¿Te acuerdas de lo que dijimos? Uh, se rebelde ya fue, ¿no? Sí, 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 que las bandas ya están muertas. Pero es que aquí en Chingaos quiere escuchar un solo de batería. ¿Yo? ¿Tú me conoces? Me gustas mucho. Porque lo dices como si fuera algo malo. Es que este semestre me graduó. Mi visa se vence cuando me gradué. Hice un encuentro de trabajo antes. Tengo que regresar a Brasil. No mames, Emilia. Tú eres una chingona. Estoy segura que te van a llevar mil oportunidades. De verdad. Está bonita. Te cago. No, no, es que... Canté para animarte. No para que te compadecieras de mí. No, ay, Manny, no mames. Siga trabajando con su canción. No sé, tal vez esto le da la entrada a los trenes. Es que no puedo esperar hasta los trenes. Antes necesito un pase para quedarme en México. Algo más personal. Cover. Es todo. Se puede retirar. Espera. Yo tengo otra. ¿Anne? ¿Cómo te fue? ¿Le gustó tu canción? Todo no lo puede dejar así. Lo va a querer marcar cuando sea famoso. Te chingaste mi canción para impresionar a Gus Balmán. La tome prestada es una canción hermosa. Si no te dije antes, fue por invidia. Te amo. Ya sé que estuvo de la chingada no avisarte antes, pero esta canción es nuestra oportunidad de seguir juntas. Mi demonio siempre ha sido no confiar en mí. Pensar que no soy suficiente manca buena. Pero eso ya terminó. Emilia plagió mi canción. Es cierto eso. ¿Usted está expulsada? No. No le perdonas que atrapan conmigo. No es lo que ha sido así. Es que estamos conmigo. ¿Y ahora qué hago? No. ¿Has hablado con ella? Hace días. Ni nada. Hasta ahora soy Instagram. No se me pudo trabajar con el mejor cabrón de la historia. No se hace más. Y todavía espera que mi canción sea un hit y yo no tengo ni idea de cómo hacer eso. Me quedan dos días y no avance de absolutamente nada porque no he podido concentrarme porque Emilia sigue acá presente. Esto te puede ayudar. No son anfetas, sobre todo si te querés concentrar. Con cuidado. Nuestra compañera Andrea Agustín nos tomó a todos por sorpresa. Pero ella se encuentra bien. Está recuperándose en una clínica de rehabilitación. La cagué, pero igual me importas. Me preocupo por ti. Pues no tienes nada de qué preocuparte porque estoy de huevos. No, acabas de tener una sobredosis. Eso ya pasó. ¿Quieres que te diga la verdad? Pues tú, tú, quien casi me mata. Yo solo quiero lo mejor para ti. Para las dos. Claramente esta cerca no nos hace bien. Pero lo que dije no fue tu culpa. Me siento culpable porque te expresaron un perro. Ese es problema mío, no tuyo. ¿Puedo hablar contigo? Yo nunca debí de usar tu canción. Pero... Me mordí del miedo de tener que irme. No estás perdonada. Aunque creo que yo también me estajara un poquito. No, ahora. ¿Por qué? Bueno, si regresamos así, solo nos va a hacer más. Sí. ¿Te puedes quedar hoy? Sí. Como se me dejando mirar, no sé yo. No sé me dejando. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé.